Reflexionando para vivir y ser mejor hoy y todos los días. La posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea interesante. Siempre, pero siempre hay que tener sueños, anhelos, ilusiones y desde luego intentarlo todo para llevarlos a cabo. Pero que esos sueños, esos anhelos, esas ilusiones no queden en simples deseos. Hay que hacer hasta lo imposible por realizarlos. Nuestros sueños cumplidos, nuestros anhelos logrados, nuestras ilusiones satisfechas son lo que nos hace ser felices por siempre.